¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Un día. Estos son los días que alguien me ha dicho por ahí que no le gustan los finales de mes porque tienen que hacer su recuerdo. Los parten ahí. Pero después dicen, reconozco que nos ha hecho bien. Eso sí, lo que cuesta a la larga nos hace bien, reconocemos, nos costó, pero vimos los resultados que son positivos. Así que hoy y mañana, ya les dije el otro día y ayer también, es que tenemos... Es un año completo, hermano, que tenemos que realizar un año completo. Y seamos bien consecuentes con nosotros mismos. No nos engañemos. Es que yo hice esto por culpa del otro. No, si no fue tanto. No, hermanito. Si me caí, me caí. Reconozco lo que hice. Y no que por culpa del de allá, ni del de acá, ni las circunstancias. No, lo hice. Y así voy a poder decirle, señor, te lo entrego. No pudo. Me superó. Pero este año que viene, vamos a ir con Tuti. Pero tengo que reconocer lo que me pasó. Así que veamos, ¿ah? Veamos qué nos dice hoy día en Romanos 13, 13. Portémonos con dignidad como quien vive en pleno día. Nada de envidias ni rivalidades. Palabra de Dios. Con dignidad. Lo veíamos el otro día. Somos la luz, la luz del día. Dignos, hermanitos, con la cabeza. Vienen alto, mirando de frente. Cuando tú no puedas mirar, fíjate, cuando tú no miras de frente y no sostienes la vista, es que hay algo que... y por la vista no conocen. Entonces tengo miedo de mirar. No, de frente, hermano, con dignidad. Somos hijos de Dios, personas. No animalitos como estamos actuando hoy día. Instinto. Y dice, y nada de rivalidades ni de envidia. Este año, hermanito, veamos dentro de nuestro examen de conciencia. Hoy, tanta persona que le fue bien y... ¿Será por qué? No debe ser tiempo limpio. No debe haber actuado bien. ¿Pero por qué pensamos eso? Si yo pienso mal, es porque yo actúo mal, hermanos queridos. Si yo tengo malos pensamientos de otra persona, es porque yo lo he hecho. O he tenido intención de hacerlo. Pero si yo nunca he pensado en tener envidia, ¿por qué voy a pensar que otra persona tuvo problemas? Si yo nunca he actuado así por debajo, sino que siempre he derecho, ¿por qué voy a pensar que otra persona lo hace? Pero si yo lo he hecho, bueno, lógico, si yo lo he hecho, esa persona también puede. Así que, nada de rivalidades, todo lo contrario. Qué bueno que le fue bien, ¿ya? Y me alegro mucho que a mí no me fue tan bien. Bueno, ve a ver por qué, ¿no es cierto? A lo mejor no hice el empeño suficiente. No eran las cosas para mí todavía y ya vendrán. Pero sin envidia ni rivalidades. Sino que unidos, el Señor nos quiere unidos en su amor. Así que pidamos al Señor, ayúdanos a vivir unidos todos en tu amor. Amén. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu. Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Amén. 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 Amén.